Hola amiguis de StumbleGuys, hoy tenemos nuevo StumblePass que vamos a verlo y ya tenemos este nuevo fondo de Halloween Me puede gustar más Halloween y me puede gustar más el Fénix que me salió en la ruleta de la suerte gratis y todavía ni me lo creo Fue en un vídeo, si lo viste me alegro porque estaba guapísimo mi emoción al ver que me salía esa skin Tenemos muchas cosas nuevas y estoy muy emocionada Entramos al pase porque tenemos un cactus hermoso en la primera marca que yo ya mismo me compraré el pase amigos A ver si colecciono más gemitas de las que vienen por aquí abajo para poder comprarlo Y si no pues iré a la tienda a comprarme gemas y ya sabéis que podéis utilizar el código YES para apoyarme Gracias a todos y a todas Tenemos un montón de cosas en este nuevo pase porque hay cajas de premios en los que pueden salirnos un montón de aspectos, gemas y fichas moradas Alguien me dijo ayer que iban a pasar algo con las fichas moradas, que iban a traer algo útil con las fichas moradas Así que ahora lo vamos a investigar a ver si es verdad porque ojalá Tenemos varias cajitas, o sea, me pueden gustar más estas cajas, es que están guapísimas Vale, luego tenemos pues lo típico de siempre, las gemas, las fichas moradas Nuevas expresiones, nuevos bailes, nuevas animaciones de victoria Tenemos muchas cositas pero lo más guay es que al final del pase tenemos una especial así porque sí Una especial que además está muy chula porque es que tiene una cabeza de hamburguesa Y luego tenemos un nuevo emote especial que es la pala esta que pega, que está muy chula, me gusta mucho Así que este pase hay que comprarlo sí o sí ¿Qué más tenemos nuevo? Tenemos nuevos eventos y han vuelto las fichas de pitufo, no me lo puedo creer También tenemos los torneos, vale, vamos a ver las recompensas de los torneos Porque esto está muy top, te puedes llevar un montón de cosas Y Dios, esa skin, es que las skin de Halloween yo de verdad, o sea, no puedo con mi vida Es que me gustan demasiado, vale, pues vamos a ver qué tenemos en la tienda Aparte de esta ruleta gratis que vamos a girar y te imaginas que me sale otra vez un especial Ahí tenemos el código yes, también tengo ruletas por ahí, es que tengo muchas ruletas Vale, de momento, esto es como antes, vale, no sé qué van a traer con esas fichas moradas Y ojalá esté guapo, porque es que tengo 8000, poca broma, eh Esta ruleta de pitufos la giraré luego Tenemos todavía la ruleta de Halloween con calabazas Ahora tenemos la ruleta de vuelta Esta de los pitufos, que yo tenía un montón de fichas de pitufo y no llegué a girar esta ruleta Y lo vamos a hacer ahora Tenemos la ruleta aterradora otra vez aquí Que ya sabéis que yo estaba buscando la especial, la estuve girando el otro día Buscaba la especial porque me encanta esa cabecita de calabaza rosita Y no me quiere tocar, no me quiere tocar Y estoy triste porque las otras ya las tengo, vale Y no sé qué hacer para que me toque esta skin que me gusta muchísimo Y encima ahora tenemos otra ruleta bastante guapa de Halloween, vale Ruleta especial Halloween con unas skins que, perdona, pueden estar más chulas No sé qué hacer, no sé qué hacer con tanta skin Vamos a girar esto Ya entiendo Ya entiendo para qué son las fichas moradas Tenemos aquí una ultra estable box por 120 Dios, Dios Voy a gastar muchas cosas Aquí tengo también muchas cosas Dios, voy a gastar mucho, eh Atentos al vídeo porque voy a gastar mucho Mucho, mucho Pero antes voy a girar la ruleta gratis Dios, no me lo puedo creer Ya he encontrado para qué son las fichas moradas Por fin, yo dije que ya no servían para nada Que por favor hicieran algo Y bueno, la verdad que siempre están teniendo en cuenta nuestras opiniones Vosotros me decís a mí cosas que queréis que pasen Y yo se lo digo a ellos, vale Vamos a girar esta también Me está encantando esta actualización, por favor Me está encantando Es que toda la temática Halloween y todo eso me gusta mucho Pero es que me encanta lo nuevo que han metido con estas fichas moradas Me ha salido una más Menos mal, ya tenemos una más para gastar Porque es que hoy vamos a gastar mucho Voy a girar otra vez esta Así, porque sí Voy a girar otra vez esta Porque luego compraré gemas para el pase Así que me da igual gastarme unas poquitas En esta ruleta Es que por qué no me toca Por qué no me toca la calabacita esa que me gusta tanto Una más, una más Es que creo que va a salir Es que creo que va a salir Una más Y voy a gastar también de pitufos Pero es que lo que quiero gastar son fichas moradas Nada, otra vez se la ha pasado, tío Otra vez se la ha pasado ¿Y esta la tengo? Pues no la tengo Voy a girar otra Voy a girar otra más Otra más Y ya está Otra más y ya está Vale, vamos a ver lo que me toca Porque podemos desbloquear Esta señora Frankenstein Que está guapísima Nada Vale Un 3 Te queda mucho todavía, amiga Te queda mucho todavía Te voy a dar otra oportunidad Te voy a dar otra oportunidad Para que salga Esta señora Frankenstein O la calabaza Como salga el zombie No la giro más, eh Como salga el zombie No te giro más 25 Se paró en el zombie Ya sabía yo que era raro Que me salieran 25 fragmentos ¿Sabes? Oye, que los duplicados Se iban a fichas Estoy flipando ¿O qué? Los duplicados Se iban a fichas moradas Esto es nuevísimo Vale La última que tiro, eh Como no me salga Como me salga otra vez El zombie Me voy No ¿Pero qué te pasa zombie? ¿Veis? Se me va a fichas moradas Me gusta Me gusta Me gusta Bueno Vamos a gastar fichas moradas Ya que estamos Vale Ultra Stumble box Y luego estas son más chiquitinas ¡Qué ilusión! Voy a abrir una de cada primero A ver Voy a abrir estas Vale ¿Pero esto qué? ¡Ah! ¡Pero qué chulo! ¡Pero qué animación tan guapa es esta! ¡Pero mira qué fondo! Toca ¿La toco? ¡No, tío! Me está encantando Me está encantando Ay, pero me da fragmentos Yo pensaba que me iba a dar una skin ¡Ah! Me está encantando Ese fondo nuevo Vale Voy a comprar uno de cada Como os he dicho El más tocho para luego Hasta dentro de De 59 minutos No puedo comprar otro Venga Esta que es más grande Ok ¿Estáis viendo este fondo Y esta animación? Esto es súper guay ¡Tío! Vale ¡Dios! ¡Qué chula! ¡Ah! No puedo O sea, tengo que gastarme Todas mis fichas moradas Ya O sea, tengo que gastarlas todas Me está encantando esto Vale Genial Vamos a abrir ahora la otra Esto me gusta mucho Vale Esta es súper tocha Fíjate todo lo que te puede salir Lo último No sé qué es Un error o algo Vale Le damos Vamos a ver Esta es más tocha todavía Esto está muy guay, tío Esta toca en cuatro cosas En la anterior tres Y en la anterior dos Vale Y te va dando pues fragmentos Me gusta muchísimo abrirlos Las skins están increíbles Las que están saliendo en estas cajas Y ahora Que ya hemos gastado todas estas Vamos a gastar la tocha tocha La tocha tocha Ultra Stamlet Box Y fíjate Las que me pueden salir Claro Mítico, especial O legendario Vale Pues le doy Vamos a ver Le damos Y que tenemos Un cinco Un cinco Vale Le doy Buah Está chulísima, tío Y mira qué animación tiene esta Está como más guay la animación de esta, ¿no? Todo el rato me está saliendo la dinamita Todo el rato me está saliendo la dinamita Dios Quiero comprar más Esta skin está muy chula Quiero comprar más De esta tampoco puedo ya Hasta dentro de una hora Esta sí puedo comprar más Pues voy a comprar más De esta sí me deja De las otras me tengo que esperar Vamos, abrimos Dios, qué chulo En vez de ruletas Ahora tenemos aquí Una cajita de Súper guapa, tío Voy a comprar otra Es que como tengo tantas fichas Porque llevo tanto tiempo Que me salen Skin duplicadas Y todo eso Y ya veía que esas fichas No servían para nada Está muy guay Que hayan traído algo Para lo que sirven Obvio Estoy alucinando Me está gustando mucho Abrir estas cajitas En el pase Tenemos más Vale, estas ya Está dentro de 57 Y ya me ha desaparecido Ah, no, está aquí Qué susto Pensé que se había desaparecido Tenía miedito yo Con eso Pensé que había desaparecido Esta la vamos a desbloquear Le queda súper poco Mira qué poco le queda Le queda súper poco Está guapísima esta caja Le voy a dar otra vez Le voy a dar otra vez Le voy a dar otra vez Buah, tío Por fin sirven las fichas moradas No te creo Por fin sirven para algo Hacía mucho tiempo Que no servían para nada Esta estamos a punto Como salga otra vez Se desbloquea, eh Como salga otra vez Se desbloquea Completado La tenemos La tenemos Y los duplicados Son fichas moradas Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Muy bien Me podría dejar equiparla Pero me gusta Me sirve Bueno amigos Pues voy a hacer Una última tirada de esta Y atentos al canal Porque voy a seguir Gastando muchas fichas moradas Porque es que tengo Muchísimas Y tengo que seguir Gastándolas Por supuesto Hemos conseguido Una skin con esas cajas Maldita sea El zombie, tío Zombie Déjame en paz Una más Que voy a girar Es que el zombie, tío Pero qué le pasa A ese zombie Que todo el rato Me sale Quiero la Frankenstein, chica O la calabaza La calabaza O la Frankenstein Meh Bye